Antes de empezar con este video, quiero pedirte que actives la campana de notificaciones. Es muy fácil, solo tienes que hacer un clic sobre esta campana y listo, así YouTube te notificará sobre todos los videos nuevos que suba en mi canal. De esta manera no te perderás ningún video nuevo, por favor activa esta campana de notificaciones, muchas gracias. Hola amigos de YouTube, soy el profesor Azrael, la majestad de majestades, pero el día de hoy estoy aquí para informarles de un evento que sucederá muy pronto. Este evento estremecerá al mundo. Verán, he tenido una visión psíquica a través de mi bola de cristal, en la cual se puede ver el futuro, el pasado y el presente. En esta esfera mágica se me mostró un evento que sucedería próximamente. En ese momento pude observar con mis propios ojos que vendrán varios terremotos a México al mismo tiempo. Es decir que habrá terremotos en todos los estados y ciudades del país, dejando sin salvación a México, sin que ningún lugar de la tierra mexicana se salve. Básicamente estos terremotos azotarán a todo México. Será un terremoto para cada ciudad, estado. Estos temblores van a ser superiores a los 9.5 grados en la escala de Richter. Como pueden darse cuenta, estos sismos serán sumamente destructivos. Tanto así que dejarán esa nación totalmente colapsada. Las ciudades y sus edificios quedarán completamente en ruinas. Y no importará de que ciudad seas de ese país, lamentablemente a todos les tocará esta desgracia. Doy esta información porque el pueblo mexicano tiene que saber esto. Y claro, darles todo nuestro apoyo antes de que estos cataclismos que vienen para su país, Los temblores ocurrirán aproximadamente en cuatro semanas de este presente año 2017. Les aseguro que esto que pude ver no es un sueño ni una imaginación, sino que fue algo muy real, una cosa muy palpable. Por algo las esferas de evidencia sirven para ver eventos que pasarán. La verdad es que no es la primera vez que utilizo esta esfera de cristal. De hecho la utilizo bastante para saber lo que sucederá en nuestro mundo. Y con respecto a los terremotos, este será el que sí sea verdaderamente devastador e inimaginable. Para que se hagan una idea, los terremotos ocurridos en México, en el pasado que también fueron, muy fuertes, No se comparan en nada a estos que vienen. Tengo que decir algo que es muy triste, y que desafortunadamente la cantidad de víctimas que se perderán en estos megatemblores serán muchísimas. Y bueno, eso no sería nada raro, porque estos temblores van a dejar totalmente destruido a México. A tal punto de que ese país tendrá que pedir un préstamo muy grande para poder reconstruir el país, el cual tardará muchísimos años en reconstruirse. Y claro, eso sin mencionar a todas las millones de personas que se van a quedar sin trabajo. Es una... Sinceramente, es una lástima lo que va a pasar con este país. Lo único que yo les puedo decir es que Dios los ampare, pueblo mexicano. Pero para confirmar que esta noticia es cierta, en caso de que tú no creas en mi bola de cristal, déjame decirte que en nuestros tiempos ya existe tecnología muy avanzada, secreta, con la cual se pueden predecir los terremotos. Esta tecnología son como máquinas, algo así como telescopios para ver debajo de la tierra. Se puede ver el movimiento telúrico con estas máquinas, y de esta manera se pueden saber cuándo va a haber un terremoto y de cuánto será. Y la verdad es que yo he mirado por medio de estas máquinas, y efectivamente, de esta manera también pude saber que habrá estos terremotos. Así que yo tengo dos maneras de saber y predecir sobre los terremotos, de estas máquinas para ver terremotos. Estaré hablando en un próximo video. Por cierto, en nuestro siguiente video tendremos al Brujo Yamal como invitado especial en un debate. No te lo pierdas. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente video programa. Suscríbete, comparte.